A esta conclusión llega la jefa de la unidad kinesiológica del hospital local, precisamente en la jornada que han celebrado su día institucional. En la actualidad se requieren más kinesiólogos no solo en Melipilla, sino también en el país. En ese sentido, Claudia Pérez estima que en el caso puntual del centro hospitalario de la zona, se requieren más profesionales. Siempre esperando que tengamos más colaboradores, nosotros más kinesiólogos, porque realmente hoy en día el cargo de kinesiología, las labores de kinesiología se han incrementado y se han diversificado en diferentes áreas. Entonces, antes solamente los cargos eran limitados para la parte respiratoria. Hoy en día el kinesiólogo trabaja en la UTI, en pacientes de cuidado cardiológico, rehabilitación ya sea neurológica, la parte traumatológica, en el área estética. Entonces tenemos una gran diversidad de labores que cumple hoy en día el kinesiólogo y eso se está ampliando y se está demostrando la importancia que tenemos a nivel nacional y también de rehabilitación. Pero junto con motivar a que más personas opten por esta carrera, Claudia Pérez siente que es necesario también diversificarla. Deberíamos tener kinesiólogos ya sea para la rehabilitación de medicina física, otro para la parte respiratoria, que son los más comunes que se ven en los hospitales y otro obviamente para el área de traumatología. Sería lo ideal, por lo menos cumpliendo lo básico. Hoy en día nosotros atendemos multifactorial. Diferente de lo que llegue, digamos, los pacientes que están viniendo hoy en día acá se atienden según la patología y nosotros no tenemos, digamos, una especialización. Hace poco nomás incorporaron mi cargo, son unos cuatro años y eso igual fue un avance. Pero por lo general en el hospital hay bastante kinesiólogo. Sus declaraciones las formuló la profesional en el marco de una actividad organizada por el hospital de Melipilla en reconocimiento a la función profesional que desarrollan.